Hola, hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis súper bien y que tengáis muchas ganas de ver productos favoritos porque es lo que traigo para vosotros el día de hoy. Como podéis ver en el título del vídeo, vengo a traer a los productos que más he estado utilizando a lo largo de la estación anterior. Sé que hace ya unas cuantas semanas que estamos en verano y que se terminó la primavera, pero bueno, yo conforme voy pudiendo voy haciendo los vídeos y en esta ocasión le ha tocado el turno a los favoritos. Así que si queréis saber cuáles son esos 10 productitos que más he estado utilizando a lo largo de la estación de la primavera, pues quedaros y seguid viendo este vídeo. Pues sí, como podéis ver, sigo todavía con el tema de la voz y la garganta, pero bueno, aunque ya no tengo mucha tos, sigo teniendo lo que es la voz un poco tomada. Pero bueno, nada que me impida de enseñaros los productitos que vengo a contar a continuación. Bueno, vamos a empezar por el tema de tratamiento. Y es que en esta estación empecé a utilizar la gama de neutrófila que ya os la enseñé en un haul. Y tengo que decir que tanto el contorno de ojos como la crema de día, en este caso la crema hidratante, porque bueno, no especifica que sea ni de día ni de noche, la podemos utilizar tanto por la mañana como por la noche. Me ha encantado. Pensaba que me iba a dar para poco tiempo el contorno de ojos, porque hacía ya tiempo que creía que se me iba a terminar y repuse otro. En este caso no he cogido el mismo, porque quería probar el nuevo Doriflen de la gama normal, para pieles normales. Pero en esta ocasión, bueno, pues nada, os cuento eso, que me están encantando, que esta crema para el verano es la caña. Me gusta muchísimo porque es como gel y se convierte en agüita apenas la pone en la piel. Se absorbe súper rápido, ahí lo podéis ver. Os voy a enseñar un poquito la textura. Ya sabéis que no soy mucho de meter el dedo, pero bueno, esa sería la textura y es que se absorbe súper rápido. Al contacto con la piel, ese gel se hace agua, que vamos, es que la piel lo absorbe súper bien y lo agradece. Como podéis ver, ya se ha absorbido. Deja la piel bastante hidratada y nada pesada en esta época de calor, de ese calor tan agobiante. Entonces, bueno, pues yo, por supuesto, si se me termina a lo largo de este verano, en este mes o mes y poco que queda, pues la volveré a repetir seguro porque para verano me está encantando. Es de la gama Hydra Boost y es el gel de agua, de neutrógena, vamos, no hay pérdida porque esta gama es muy conocida. Y lo mismo digo con el contorno de ojos, es también de la misma gama de Hydra Boost y es el contorno antifatiga. Deja la zona muy hidratadita, es también tipo gel, se absorbe súper rápido y es una gozada. Yo lo aplico por las mañanas y vamos, es que ya os digo, me está gustando muchísimo. No deja la zona pesada, la hidrata, ahí ya podéis ver que no hay prácticamente nada de producto y vamos, estoy encantada. El pack de ambos productos me salió sobre unos 20 euros, 19.95, cosa así. Y estoy encantada. Seguimos por tratamiento y es que por las noches, bueno, no sé si lo sabéis, pero me gusta aplicarme un contorno que sea bastante nutritivo, bastante hidratante porque mi zona del contorno de los ojos es muy seca. Y aunque por la mañana lo prefiero mucho más ligero porque a la hora de maquillarnos, etc. Pues bueno, por las noches sí que es verdad que no me importa, como me voy a dormir, pues no me importa ponerme uno que sea más densito y que me nutra bien la zona para que a la mañana siguiente no la tenga cuarteada a la hora de maquillarme. Entonces en este caso tenía un montón de ganas de probar este producto que es el contorno de ojos de Martina Gerhardt, o como se quiera pronunciar ese apellido. Es el de aguacate, pero aparte de aguacate tiene manteca de karité, os voy a decir qué más tiene, porque es que tiene un montón de cosas más. Tiene eso, manteca de karité, cera alba, en fin, un montón de ingredientes súper hidratantes. Así, también he de decir que el contorno de ojos en sí es súper, súper denso. Así que para las que os gusten texturas más fluidas o más ligeras, este contorno también he de deciros que no es el vuestro. Ahí podéis ver, es decir, que huele súper bien. También me gusta mucho como me deja el contorno con una mínima cantidad. Esto es lo que yo me pongo por la noche. Esto nada más lo froto con los dos dedos. Y bueno, he de deciros que es que es súper denso. Ahí podéis ver que es muy denso, muy aceitoso. Y bueno, yo lo dejo así, tal cual. Y por la noche la ojera va cogiendo, el contorno va cogiendo lo que va necesitando. Y me deja por la mañana el contorno hiperhidratado. Pero ya os digo, si no sois de este tipo de texturas, no os va a gustar. Sí que es cierto que sale sobre los 12 euros, no es un producto que sea en excesivo barato. Pero bueno, para mí merece mucho la pena porque además con una mínima cantidad tenemos más que suficiente. Tengo ahora mismo las manos súper hidratadas. Y ya os digo, a mí me gusta muchísimo. Además lo noto porque algunos otros me dejan la ojera cuando me maquillo que la base se me cuartea mucho. Y en este caso, bueno, pues no es el caso, valga la redundancia. Vamos con el cuerpo y el cabello. Y en este caso os enseño este producto de aquí que es de Oriflén. Y ahora lo tenéis de oferta en el catálogo número 10. Quiero recordar que a unos 5 euros aproximadamente o por ahí. No sé si 3, 5, rondando por ahí aproximadamente. Tiene 100 ml de producto y es el aceite de aguacate que no huele para nada a aguacate porque además huele súper bien. Que lo podemos utilizar tanto en cuerpo como en el cabello. Y así es como yo lo utilizo. Ahí lo podéis ver que nos dice para cuerpo y cabello. Para el cabello yo lo utilizo o lo pongo en mi mascarilla habitual para darle un extra de hidratación. Y me la pongo por todo el pelo. Luego cuando me la enjuago me deja el pelo súper suave. O me lo pongo de medias a puntas para hidratar después de la ducha. Ya cuando voy a peinarme, me pongo un poquito y me doy. Y en el cuerpo lo utilizo pues cuando me hago exfoliantes caseros o simplemente después de la ducha. Antes de secarme me lo aplico a modo de hidratante. Luego me seco y se queda el cuerpo súper hidratado. Ahora la verdad que va genial porque así no tenemos que utilizar las cremitas. Pero bueno, yo ahora en verano la verdad es que soy un poco menos perezosa porque hace menos frío. En invierno es cuando tiendo más a utilizar aceite. Así que en este caso, bueno, ya os digo que va súper bien. Vámonos a desmaquillado y estoy utilizando a full este producto. Me he hecho fan número uno de los bálsamos desmaquillantes en el haul próximo del mes de julio. Ya os diré el porqué. Y bueno, en este caso, este es el desmaquillante de Camomila de The Body Shop. Es un desmaquillante a base, bueno, pues de ceras y todo eso. Aquí lo podéis ver. Es un producto sólido que al contacto con la piel, cuando lo cogemos con las manos, ya veis como lo tengo. Quiero haceros un vídeo aparte de este producto, pero quería destacaros este en concreto y en este vídeo para que veáis que lo he utilizado y que además me encanta. Pero quiero haceros ese vídeo enseñandoos cómo me desmaquillo con él y todo. Pero bueno, ya os digo, al contacto con la piel se hace líquido, se funde y lo que hacemos es pasárnoslo por ojos, rostro y labios y se retira el maquillaje. Vamos, lo destruye absolutamente todo. La verdad es que a lo mejor le cuesta un pelín en los productos así más waterproof, de larga duración, en plan de labiales, a lo mejor máscara. Los eyeliners sí que los quita bastante bien, pero bueno, me está gustando mucho y para ser el primero que utilizo, pues genial. Sale a unos 14€ en The Body Shop y bueno, es cuestión de probar y ver si os gusta o no. Nos vamos a temas maquillaje y tengo que enseñaros unos cuantos productos, entre ellos estos polvos que me fascinan. Los cogí en Amazon, me salieron por unos 20€, es verdad, pero yo tengo aquí polvos para media vida, como podéis ver. De hecho ya veis que solo he gastado esto y es porque lo tengo en un botecito pequeño, porque me es más cómodo el utilizarlo. Es el que llevo ahora mismo puesto y ya veis, no me blanquea para nada, quizás un pelín, pero me gusta mucho porque disimula un poquito los poros, nos sella súper bien la zona que vayamos a sellar y se mantiene intacto todo el día. Yo la verdad es que no me he tirado todo el día con el polvo, pero sí que es cierto que lo que he tenido el maquillaje en la cara sí que me ha durado bastante bien y cuando me lo he ido a retirar estaba perfectamente, yo soy de que me salga mucho brillo en la zona T. Entonces pues estoy enamorada de estos polvos y la verdad es que los estoy utilizando sin parar hasta el día de hoy desde que me los compré. Como sombra de ojo he estado dándole muchísimo tute a las Melted Chrome de Essence. Desde que las descubrí, creo que son unas sombras que para costar 2 euros, 90 o 3 euros, la verdad es que están súper bien. Yo tengo estas 3 tonalidades que son las 06, las 01 y las 02, que es la rojiza y esta más rosada y esta más plateada. Y la verdad es que las puedes poner sola o como top coat que te van a dejar la zona del párpado móvil súper iluminada. Vamos, no son las que he utilizado ahora, porque ahora he utilizado la paleta de Riviera, pero ya os digo, me están gustando mucho, no he parado de usarlas tanto solas y poniéndome un poquito de transición para difuminar un poco el corte, como top coat de otras en tonos mate y me van estupendamente. Más cositas. Ya que estamos por ojo, os destaco la máscara de pestañas No Compromise de Oriflén. Es una máscara que no se va de las pestañas hasta que no la retiramos con agua caliente. En este caso, bueno, pues templada, ¿no? No vamos a ser tan exagerados de poner ahí algo hirviendo, vamos. Bueno, pero ya os digo, va muy bien, te deja las pestañas bastante abiertas, bastante levantaditas, no la riza en exceso, pero bueno, a mí la verdad es que me gustan. Y mis pestañas, la verdad es que no son muy... son bastante lácteas y un poquito cortitas. Y la verdad es que me está yendo muy bien. Tiene este tipo de cupillón, que es de pelito, y a mí la verdad es que los cupillones así de pelito gruesos me suelen ir súper bien. Y bueno, la verdad es que ya se me está secando, se me está terminando, pero no importa, porque bueno, ya me iré cogiendo otras porque quiero probar algunas otras varias. Y nada, ya os iré contando, pero en este caso esta me gusta mucho. Y ya para finalizar este vídeo, os enseño dos productos que también estoy usando mucho. En este caso es el colorete de The One, el Iluskin Blush, que es en el tono Pink Glow. Y es este dúo de aquí, el que llevo en esta ocasión, solo lo que es la zona rosada, en las mejillas. Y el iluminador no es este de aquí, sino uno que veréis en el próximo haul, también de julio. Ya os adelanto cositas que vais a ver y que sé que os va a gustar. Y bueno, pues este colorete queda muy bonito, queda muy natural. Es un tono rosado que deja las mejillas con un aspecto muy saludable. Y la verdad es que le he dado mucho tute en esta estación. E incluso ahora también se lo sigo dando. Y por último, como labial, que es el que llevo ahora mismo, es el Rebel Rose, efectivamente el Rebel Rose de Wet n Wild de la gama Cat Sweet. ¿Vale? Es este tono, que es un tono así como marrón, rosado, muy bonito. Es un nude precioso, que yo creo que con el look que llevan los ojos va estupendamente. Y bueno, ya podéis ver, este es... A ver, esta es la varita. La verdad es que le da bastante precisión a la hora de aplicarlo. Y me encantan. Creo que sale por los 5 euros también, sobre los 4 o 5 aproximadamente. Y me gustan muchísimo. Y bueno, pues estos serían mis 10 productos favoritos de esta estación de primavera. Que espero que os hayan gustado. Que os sirvan así para un poquito coger y de ir ya. Y nada, un besote enorme y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Gracias!